que se encuentra aquí en este perímetro del centro histórico de más de 40 mil personas. También informamos que hoy concluye Casa Abierta, que es una estrategia que tuvo el objetivo de acercar a estos barrios a una serie de servicios y actividades del ayuntamiento, entre las que destacan atención médica y nutricional, servicios de estilismo y talleres con más de 200 participantes, jornadas de bienestar animal también en donde se atendieron a perritos y agatos, y más de 10 actividades culturales y deportivas que por supuesto se ponen a disposición de los vecinos y vecinas de aquí de los barrios. Quiero agradecer a todos los vecinos, a todas las vecinas, Silver.